¿Van a proceder? Sí, vamos a proceder oficialmente. ¿Dónde está el comité ejecutivo, por favor? Ejecutivo, por favor. Vamos a proceder a entrar. ...de la asociación, legalmente, y después de la oficina ya se ve. Ese es el doctor. ¡Venga! Muy buenas tardes. Las 5 de la tarde con 18 minutos. En este momento, la nueva plancha, el día de ayer las elecciones, y ya el nuevo presidente, el señor Manuel Montaño. ¿Yo era secretario general antes, doctor? ¿Yo era secretario general? Está haciendo la toma, la asociación ya. Ya vamos, sí, pero... ...y aquí estamos como un dirigente... ¿Estás bien? Ya podemos, podemos pensar. ...para querer comprar fichas, alquilar robadores... ¿Y esto está cerrado hace rato? Ya usted está cansado de eso. Sí, el campeonato está parado. ¿Y quiere que se reinicie el vicino? Claro. ¿Por el vicino a comprar un... ¡Ah! Está el camionero, ¿no? ¿Ah? El camionero, entonces sí. No, 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 hay que comprar una chapa. La venden entera todo esto. ¿Cuánto vale eso? No, 70.